Comunidad universitaria y saludo en estos términos desde a nuestros maestros, nuestro personal directivo, administrativo, técnico y de servicio, a nuestros padres de familia, a nuestros jóvenes estudiantes, precisamente en este inicio de tareas de este ciclo escolar 2022-A que estamos prácticamente comenzando. Es muy importante en razón de que continuamos en estado de alerta con relación al problema de la pandemia, pues que seguimos en este momento y están informándose ya por parte de nuestra comunidad universitaria que la Mesa de Salud el próximo lunes tendremos, estamos hablando del lunes 10, tendremos ya una información puntual sobre las siguientes etapas que vamos a seguir, seguir los lineamientos que se nos van a entregar para efecto de cuidar que toda nuestra comunidad universitaria vaya como hasta ahora con cuidado en su salud y que evitemos la posibilidad de que nuevamente sean contagiados con el virus del COVID. Sin embargo, quiero, bueno, a través de estos medios, a través de estas fórmulas de comunicación de las nuevas tecnologías, decirles a ustedes que nos da un gran gusto volver a estar en contacto con ustedes en este inicio de tareas. Quiero precisar, además de darles esta bienvenida, algunos hechos que nos es importante que ustedes conozcan. En redes ha circulado por ahí una información que no corresponde a la preparatoria número 5 y que alguien hizo circular en redes y que, bueno, eso altera a veces la buena organización de disposiciones, de avisos y, bueno, esto es parte de lo que me obliga a mí a intervenir para hacer precisiones que la preparatoria número 5 ha puesto ya, tanto en sus redes sociales como en su portal que tiene la preparatoria número 5. Y en la aplicación que tienen los dos sistemas para que se pueda contar con tanto en los teléfonos celulares, etcétera, de cualquier tipo, ha puesto ya una infografía que le llamamos nosotros que corresponde al primer ingreso del calendario 2022-A. Esta infografía consta de seis rubros, que a saber son los trámites para tener la credencial de la prepa 5, su manual de inducción y el curso que se va a dar para ello, el tema de identidad a través de sus playeras, el curso de inducción, la reunión de esta beca que están otorgando también en la universidad para el estudio del inglés que se llama beca JobSems de Prolex, y el punto último que es la entrega de los documentos que debe de hacer cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes, al haber sido admitidos en la preparatoria número 5 de la Universidad de Guadalajara. Esto, por supuesto, a espera, todo esto que estoy diciendo, como ya lo dije al principio, en espera solo de las disposiciones formales que nuestra universidad nos ha de entregar con relación a las medidas que tengan que ver con el aspecto salud. Una vez que estas las tengamos, esas precisiones también serán difundidas en la comunidad universitaria para que todos, absolutamente todos, tendremos que obedecer y cuidar que esas reglas se lleven a la práctica. No debo dejar de subrayar el interés, como siempre, que tenemos en la comunidad universitaria de la preparatoria número 5, de cuidar, primero, obviamente, frente a estas realidades, el tema esencial de salud. Cuidar la salud es asunto que nos compete a todos. Esperando las disposiciones, obviamente, seguiremos desde nuestros controles de ingreso, en la puerta, todas las medidas que nuestra propia mesa de salud interna de la preparatoria número 5 ha tenido siempre el cuidado de orientarnos a toda la comunidad de nuestra preparatoria. Así es de que, bueno, pues, dejo esto ya como un inicio de este diálogo permanente que, como autoridades de la preparatoria número 5, todos queremos tener de manera constante y que, bueno, nos veremos, por supuesto, en el curso de inducción. Vamos ahí también a hacer algunos planteamientos precisos para que también nuestros jóvenes estudiantes que ingresan tengan un punto de partida claro que les permita ya adecuarse, instalarse y también vincularse de manera amplia con el ser universitario y con todo lo que significa una comunidad universitaria de la trascendencia, de la historia, del arraigo, de las, obviamente, de la excelencia de su quehacer, porque, bueno, ahí están las evidencias a través de las evaluaciones externas que le hacen a la institución académica y, bueno, pues, la Universidad de Guadalajara ha dado y seguirá dando buenas cuentas. Sean ustedes bienvenidos y seguiremos de manera constante en contacto con todos ustedes. Les deseamos un feliz año a ustedes, a su familia, a toda la comunidad escolar de la preparatoria número 5 en pleno, a efecto de que, bueno, todos tengamos mejores días en este 2022. Muchísimas gracias y han llegado ustedes nuevamente a su casa.